Después de tanto navegar Valió la pena ese amargo sufrir Porque siempre te he querido, nena Y tú lo has querido así, solo para ti Y ahora doy gracias al Señor Por acercarme al corazón Que siempre he amado Amor, perdona, fue mi error Ahora brindemos por los dos Y ser un solo corazón Un solo corazón Nos une en este amor Y vamos entregando día y noche de pasión Yo sé recompensar Todo el peregrinar Lleno de tristeza, llamar, cora y llorar Un solo corazón Que sabe del dolor De estar enamorado de alguien que ya se marchó Y mantener la llama Que no se enciende el alma Amándonos por siempre haciendo un solo Corazón Y valió la pena el sufrimiento Y ahora que te doy todo mi amor Formamos un solo corazón Después de tanto navegar Por todo el cielo, tierra y mar Hoy te he encontrado Pero yo nunca imaginé Y fui muy tonto a no saber Que tú me amabas Valió la pena este amargo sufrir Porque siempre te he querido, nena Y tú lo has querido así, solo para ti Y ahora doy gracias al Señor Por acercarme al corazón Que siempre he amado Amor, perdona, fue mi error Ahora brindemos por los dos Y ser un solo corazón Un solo corazón Nos une en este amor Y vamos a entregarlo día y noche de pasión Yo sé recompensar Todo el peregrinar Lleno de tristeza Llamar, cora y llorar Un solo corazón Que sabe del dolor De estar enamorado de alguien que ya se marchó Y mantener la llama Que nos enciende el alma Amándonos por siempre Haciendo un solo corazón Un solo corazón